¡Feliz lunes, fanáticos del cómic! Bienvenidos a su canal, Naughty Freaky TV. Mi nombre es Ítalo y el día de hoy vamos a continuar con The Voice. Pero antes de iniciar, mandemos un gran saludo al fanático del cómic más rápido del multiverso, Dark Infernal. Muchísimas gracias por haber llegado tan temprano. Ahora sí, sin nada más que decir, ha llegado el momento de que continuemos con The Voice. Las palabras que le han abandonado la boca de Starlight le han caído como un baldazo de agua fría a Huey. El miembro de los muchachos no lo puede creer. Le acaba de contar a Annie que su antigua enamorada ha muerto a manos de un superhéroe y a ella se le ocurre hacer una broma como esta. Pero Annie, sin interrumpir a Huey, quien aún sigue en negación, empieza a levitar frente a él. Ella lo lamenta mucho. Ella no quería ocultárselo tanto tiempo. Mientras tanto, en la base de los muchachos, Butcher ha tomado la decisión de que va a ser mejor que Frenchie y la mujer vayan al festival de creer en su lugar. Piensa que de esta manera van a haber menos problemas. Y en el parque todo está girando fuera de control. Annie le pide por favor a Huey que cambie esa mirada. Ella se siente mal. Ella no quería mentirle. Ella incluso ha querido renunciar estos últimos meses. Ha sido tonto mentirle todo este tiempo. Pero no sabía que su novia había muerto de esa manera. Los recuerdos de ese día vuelven a la mente de Huey, quien aún no ha dicho una sola palabra. Annie continúa su confesión, diciéndole que ha visto cosas horrendas dentro de los superhéroes. Pero ella siempre quiso ser una heroína desde niña. Ella quería luchar por la justicia. Quería enfrentar al mal del mundo. Y ahora se ha dado cuenta que eso no es posible, ya que los superhéroes, y los siete más que todos los demás, son seres horribles. Son las personas más egoístas, asquerosas y descorazonadas que existen. Ella nunca se pudo imaginar todo lo que ha visto. Pero de la misma manera, mientras Annie cuenta todo esto, todo lo que Huey ha visto sobre los héroes pasa por su mente. Cada gota de sangre que Huey ha derramado junto a los muchachos. Cada héroe que ha caído. Y ahora enfrente de él, tiene a su enamorada, una heroína miembro de los siete, quien le está pidiendo comprensión. En ese instante, Huey vomita. Y por más que Starlight se acerca para ver si está bien, le dice que se aleje de una maldita vez. Y entonces, Huey corre, dejándola atrás. En el Festival de Creer, French y la mujer se han disfrazado para poder pasar desapercibidos. Mientras ellos se pasean por la multitud, un niño se atreve a tomar el dulce de la mujer. Y esto desata su furia. La mujer se lanza encima del niño y le arranca el rostro. La multitud corre y luego explota y ella está en un trono de calaveras. Pero no, esto solo pasaba en su mente. Frenchy le dice que tiene que aprender a perdonar, así que no puede salirse de control. Pero sabe que no va a poder mantener a la mujer bajo control por mucho tiempo. Entonces, él decide comprar un montón de globos para ella. Así podrá usarlas como escondite. En alguna otra parte del Festival, podemos ver a Oh Father. Él junto a sus 12 sidekicks, por fin se van a tomar un descanso de las fotos. Además, también se escucha a un anunciador diciendo que hay un concurso para ganar una cena con Homelander. El ganador de esto será decidido en la noche, después de la oración de clausura. Es en ese momento, cuando las cortinas se cierran y todos están descansando, que Homelander aprovecha para hablar con Oh Father. Lo primero que le dice es que tiene que dejar de ser adicto a los sidekicks. Según los comentarios de Homelander, podemos asumir que Oh Father los está usando para algo más que derrotar al crimen. Pero Homelander dice que esa no es la razón por la cual está aquí. Él quiere ver cómo van las preparaciones para el discurso de esta noche. Sin embargo, Oh Father sabe que esa no es su verdadera intención. Hay algo más que Homelander desea, y le pide que se lo diga de una vez. Homelander decide asincerarse. Lo único que quería hacer era avisarle a Oh Father sobre algunas cuantas posibilidades que podrían suceder. Oh Father deduce que esto tiene que ver con su discurso durante el hirogasm. En primera instancia, Homelander no decide contarle mucho. Pero lo que sí le comenta es que ha venido a Oh Father porque él conoce a todo el mundo. Mientras tanto, en la casa de Huey, Annie lo ha estado llamando por horas y horas y él no ha contestado el teléfono. Además, él se dice a sí mismo que es tan mentiroso como ella. Él le mintió al no decirle realmente en lo que trabajaba. Y en estos momentos no sabe si está más asustado por ella o por él. De repente, a su mente llega la idea de qué pasaría si Butcher se entera. Rápidamente, Huey se recompone y empieza a llamar a Annie. Ella no contesta así que le deja un mensaje en la casilla de voz. Huey baja las escaleras como un rayo y al momento que sale a la calle pide un taxi. Pero el taxi se le pasa y es ahí donde escucha su voz detrás de él. Al mismo tiempo, en el Festival de Creer, Annie está dando su discurso. Les está diciendo a todas las personas que aquellos que no aceptan a Cristo realmente están muy mal. A un costado del escenario, Homelander y Oh Father están observando todo esto. Homelander le comenta a Oh Father que Starlight es una creyente. No una creyente religiosa, sino una creyente en el superheroísmo. Aunque últimamente su fe ha sido golpeada, sobre todo desde que se unió a los siete. Y más que nada porque Homelander y otros miembros lo obligaron a hacer tareas orales. Homelander dice que no lo hizo porque le gustara, solo quería verla humillada. La razón de contarle todo esto a Oh Father es porque Homelander quiere saber cuántos más piensan como ella. Oh Father le dice que absolutamente nadie más. Esto va muy bien con los planes de Homelander, pues no necesita que nadie se esté entrometiendo. Luego le comenta un poco a Oh Father sobre su plan. Él quiere saber la opinión de este héroe sobre los planes de Vogue para incorporar a los superhéroes en la defensa nacional. Oh Father piensa que eso es una estupidez. Para lo único que sirven los superhéroes es para que la gente los vea y se sorprendan. Homelander insiste. Él quiere saber cuántos de ellos apoyarían a Vogue American si es que los forzaran a unirse al plan de defensa. Oh Father comenta que la mayoría de superhéroes cierra la boca cuando mencionan Vogue American. Pero dentro de las líneas de los héroes, quizás el 60% lo apoye. Aunque lo que Homelander quiere hacer, le parece algo muy difícil de vender. No obstante, el líder de los siete le dice que no se preocupe. Él quiere que Oh Father arregle una reunión con todos ellos. Una vez que tenga a los interesados, Homelander le va a decir dónde y cuándo. De regreso con Hughie. Era Butcher quien estaba atrás de él. Hughie está asustado. No sabe cómo hablar con él sin delatarse. Butcher no sabe qué es lo que está sucediendo. No entiende por qué Hughie le tiene miedo. Es decir, no es la mejor persona del mundo, pero tampoco es Jack el Destripador. Pero a pesar de todo esto, él quiere hablar con Hughie. Hughie se pone más nervioso. Pero Butcher le dice que será mejor que vayan a un lugar más tranquilo para charlar. Mientras caminan, Butcher le comenta que lo ha estado presionando últimamente. Butcher está acostumbrado a tratar con tipos duros. Él viene de la milicia. Y él siente que quizás eso, sumado con todo lo que pasó con Malquimical y con todos los accidentes de los héroes anteriores, están haciendo que Hughie ya no quiera trabajar con ellos. Butcher piensa que lo está forzando. Pero él no quiere hacer eso. Él no quiere que se vaya. Butcher continúa y le dice que últimamente no lo ha estado escuchando. Lo ha estado tratando como si fuera alguien más del ejército. Pero eso no es así. Hughie es su compañero. Es como su hermano. Así que de ahora en adelante, si hay algo en su mente, algún tipo de problema del cual quiera hablar, lo único que tiene que hacer es abrir la boca y Butcher va a estar ahí para él. No hay nada que no le pueda contar. Lo va a ayudar en cualquier problema. Lo único que Butcher pide es que Hughie confíe en él. Momentos después, ha sucedido. Butcher ahora lo sabe. Hughie se lo ha contado. Butcher pregunta si es que no hay nada más. Hughie le dice que no, que no hay nada más. Es solo ella. Él le dice a Butcher que quizás suene imposible, que él no se haya dado cuenta después de tanto tiempo. Pero fue así. Él no lo hizo. Y ahora que lo dice en voz alta, escucha lo estúpido que suena y piensa que Butcher no le va a creer. Pero el líder de los muchachos le dice que lo gracioso es que realmente le cree. Entonces volvemos nuevamente a creer. Esta vez, Annie está conversando con Homelander. Homelander está furioso porque la compañía no gasta dinero en traer buenos bocadillos y buen café. Pero aún así, él quería decirle a Annie que se siente orgulloso de ella por haberse enfrentado a Steelwell. Annie dice que igual no sirvió de nada. Aquí está de todas maneras. Y aún así, Homelander le comenta que cualquier acto que haga que a Steelwell se le sube la presión, aunque sea un punto, vale la pena. Annie no cree que ningún tipo de acto le sube la presión a Steelwell. Él parece ser un tipo muy frío. Y Homelander le dice que así es. A veces piensa que él es la creación de Boat, la criatura corporativa final. De pronto, Annie le pregunta a Homelander cómo tendría que hacer o qué pasaría si es que pidiera su renuncia. Homelander voltea, la mira a la cara y le pregunta burlonamente para qué renunciaría después de todo el trabajo que hizo para unirse. Y esto saca de quicio a Annie. No entiende cómo pudo haber confiado en una persona como él. Annie mira a Homelander y le pregunta cómo pudo haberlo obligado a hacer eso. Y el líder de los siete le dice que él no lo obligó a hacer absolutamente nada. Él le dio una opción y ella tomó su decisión. De pronto, vemos que Homelander recuerda haber abierto un sobre y haber visto unos papeles. Y su semblante cambia. Se ve confundido. Annie le pregunta qué está sucediendo. Y Homelander le dice que no pasa nada. Y si lo desea, que se tome la tarde libre y la noche libre. Él le da la autorización si alguien pregunta. Lo único que él quiere es que ella se vaya. De regreso con Huey y Butcher. Huey mira a su líder y le pregunta si es que no va a matarlo. Butcher no entiende la pregunta. Pero la mente de Huey ya está volando. Empieza a sospechar que quizás Butcher esté pensando en matarlo porque piensa que él le ha contado todo a Annie. Así que debe huir. En su huida, Huey se cae al suelo y Butcher empieza a reírse de él. Butcher le pregunta si es que no ha escuchado una sola palabra de lo que ha dicho. Huey es como su hermano. Puede confiar en él cuando quiera. Así que le ordena levantarse del suelo y acompañarlo a solucionar todo esto. Para iniciar, Butcher le pide a Huey que le cuente absolutamente todo lo que sucedió. Desde el principio, con fecha y todo. Entonces Huey comienza a relatarle de la primera vez que se encontró con Starlight. De lo mal que ella se sentía en el trabajo porque la habían forzado a hacer algo que ella no quería. También le comenta a Butcher que Huey dijo que él trabajaba en seguros y por eso viajaba por todo el país. Y con esto Butcher se hace una idea. Esta es la muchacha de la cual Huey le habló a Mother's Milk. Entonces también es la muchacha que estaba en su cuarto cuando fue a visitarlo y salió con la cara manchada de sangre. Antes de continuar, Butcher quiere saber una sola cosa. ¿Cuán cercanos son realmente? Huey dice que ellos están enamorados. Y el semblante de Butcher cambia. Esto es peor de lo que había imaginado. Butcher quiere saber cómo es que Huey se siente ahora en estos momentos. Y Huey no siente que mucho haya cambiado. Ella mintió, pero él también le mintió a ella. Realmente no sabe cómo van a continuar las cosas. Butcher le pregunta cómo piensa que no van a cambiar las cosas si ambos están en bandos opuestos en una guerra. Pero Huey le dice que ella quiere renunciar. Lo ha dicho muchas veces. Después de esta larga conversación, Butcher ya ha sacado sus conclusiones. Y por el momento la situación le gusta. Entonces Butcher se comunica con Frenchie. Quiere saber qué es lo que Frenchie ha averiguado en todo este tiempo. Y por el momento lo que Frenchie sabe es que Homelander y O'Father se han reunido para pactar una reunión entre todos los superhéroes. Homelander quiere saber cuántos apoyarían a Boat en un caso extremo y cuántos le seguirían la corriente a él. Además, también le comenta sobre la reunión de Starlight con Homelander. Frenchie le dice a Butcher que ella tiene permiso de descanso esta noche y que O'Father no confía en ella. Una vez que la conversación termina, Huey se pregunta si es que ahora él está fuera de este caso de creer. En breves momentos, Butcher y Huey llegan a la base de los muchachos y fuera de ahí se encuentran a Mothers Milk, quien está de muy mal humor. Él encara al líder de los muchachos y le pregunta dónde demonios está su termo. Butcher dice que no sabe de qué está hablando, pero Mothers Milk le dice que no está para juegos. Siempre tiene el termo en el mismo lugar, el último cajón del lado derecho y siempre está ahí, pero el día de hoy no lo está. Butcher intenta responderle y derivar la pregunta, pero Mothers Milk sigue enfurecido. Hoy no está para juegos. Calmadamente, Butcher le dice a su compañero que no sabe dónde está su termo, y Mothers Milk parte, insultando a todo el mundo en el camino. Huey quiere saber a dónde se está yendo. Si no tiene su termo, lo más probable es que esté yendo donde su mamá. Butcher le dice que sí, que cuando Mothers Milk ya no tiene leche en el termo, va directamente a la fuente. Pero todo esto ha salido bien, porque ahora tienen todo el lugar para ellos solos. Una vez en la oficina, Butcher dice que tienen que ver todas las grabaciones de los 7. Starlight dijo que había hecho algo grave para entrar, así que tienen que descubrir qué ha sido. Huey le pregunta curiosamente a Butcher cómo es que tienen tantos micrófonos y cámaras dentro de la base de los 7. Inicialmente Butcher no le quiere decir, pero cuando ve que Huey se está desmotivando, decide decírselo de todas maneras. Es Queen Maeve. Huey no puede creer que Queen Maeve sea la traidora. Butcher le dice que así es, ella odia tremendamente a Homelander. Y fue ella quien vino buscando a los muchachos, no los muchachos a ella. Él debió haberle hecho algo terriblemente horrible. Pero cuando sucedió, ella buscó a Victory Comics y pidió el número de la leyenda para contarle. Es gracias a la leyenda que tienen acceso a Queen Maeve. En ese entonces, los muchachos no tenían mucho sobre los 7, y esta oportunidad no la podían perder. Y de esta manera convencieron a Queen Maeve para que pusiera cámaras y micrófonos dentro de la base. Ella estaba muy feliz de hacerlo. Parece que quería mostrar a sus compañeros en vergüenza, más que nada a Homelander. Y todo esto es a raíz de unas fotos. Butcher tiene unas fotos que Homelander distribuyó. Se hicieron muy famosas en Vogue. Y la estrella principal de estas fotos es Queen Maeve. Huey pregunta si es que Butcher las ha visto. Butcher le dice que ha hecho mucho más que verlas. Están en el cajón de arriba. Cuando por fin las puede ver, se entera por qué Queen Maeve estaba tan molesta. Que todo el mundo la haya visto de esta manera, de seguro la puso muy enojada. Y según Butcher, eso es lo que piensa la leyenda y lo que pensó el coronel Mallory. Pero él no piensa esto. Pues al poner las cámaras, ella también se está exponiendo. Pero Butcher no quiere dudar mucho de esto. No tiene ni la menor idea de por qué lo hace. Pero quiere aprovechar todo el material que está recolectando. Gracias a esas cámaras, han obtenido muy buenas cosas. Al ver que Butcher le está confiando un montón de información, Huey se siente muy bien. Piensa que ahora sí pueden trabajar como un equipo. Horas pasan y Butcher y Huey han estado revisando las grabaciones. Ahora Huey ha retrocedido hasta el momento en que Starlight llegó a la base de los 7 por primera vez. Y Butcher va a aprovechar este momento para ir a buscar unas cosas al mercado. Va a dejar que Huey siga investigando. Y cuando Butcher sale de la habitación, Huey se queda solo mirando esas grabaciones. Esas grabaciones de ese día fatídico en el cual Starlight se presentó ante Homelander. Esas grabaciones que muestran a la persona que Huey ama haciendo cosas indescriptibles. Y todo esto ha sido plan de Butcher, quien le dice a su perro terror que para ser amable hay que ser cruel primero. Y ahora Huey sabe lo que hizo Starlight para ingresar a los 7. Y Butcher ahora está seguro de que Huey se va a quedar con ellos para siempre. Y no va a haber nadie que los separe. Muy bien amigos, hemos llegado al final del capítulo de The Voice. Y este final ha sido muy pero muy trágico para Huey. Ahora sabe lo que Starlight ha hecho. Y Butcher ha creado una división entre ambos. Y ahora tiene a Huey para él solo. ¿Qué es lo que pasará cuando Huey ve a Starlight la próxima vez? ¿La encarará y le mostrará lo que él ha visto? Además, dejando eso de lado, ¿qué es lo que Homelander le está tramando? ¿Por qué quiere reunirse con todos los héroes? Las cosas empiezan a ponerse muy turbias en los próximos capítulos. Así que no se los pueden perder. Pero por el momento, esto ha sido todo. Mi nombre es Italo. Han estado viendo NotifreakyTV. Muchas gracias por la preferencia. ¡Suscríbete al canal!